En la alcaldía Gustavo Amadero, habitantes de la colonia Vallejo cerraron durante más de tres horas la calzada de los Misterios al cruce con Circuito Interior. Esto el viernes pasado. En reclamo, el abandono que aseguran existe por parte del gobierno local. Afirman que en las calles hay una crisis de basura y los drenajes están sin desasolvar. Mencionan que a esto se suma la presencia de migrantes en un parque que son ignorados por la alcaldía como también por el Instituto Nacional de Migración. Con esta más información regresamos de la pausa. No se vayan.